En ocasiones anteriores, hemos hablado de lo desastroso que puede ser la naturaleza, creando un miedo terrible entre la sociedad, peleando lo que alguna vez fue suyo. Hoy, a más de 70 años, nos queda recordar la peor inundación que ocurrió en la ciudad de Pachuca, la capital de nuestro estado. Esto es Memorias de las Huastecas. Comenzamos. 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 Todo inició un 24 de junio de 1949, cuando ocurrió una de las más trágicas inundaciones, debido al desbordamiento inesperado del río de las avenidas, cause que atraviesa la ciudad de Norte Sur. La tormenta, acompañada de granizos de tamaño de un huevo, despedazó un gran número de vehículos que fueron arrastrados por los torrentes de las calles principales y lanzados contra los postes de alumbrado público y los muros. A la medianoche, más de 80 medios del personal de la Cruz Roja, 40 de Pachuca y otros de Tulancingo, seguían buscando cadáveres en el fango que se había metido en las calles. Un paramédico de la Cruz Roja mencionó. A esa hora, los cadáveres aún no eran identificados, mientras se tornaban filas tétricas en el hospital civil, cuyas alas se encontraban abarrotadas de heridos y de gente que lloraba desesperadamente por no saber dónde se encontraban sus familiares. El agua había roto una presa, la cual bajó desde la carretera de Real del Monte y anegó la zona hasta el inicio del río de las avenidas, chocando con un tapón donde se ubica el Mercado Benito Juárez, en el que se encontraban las ramas de árboles, piedras, granizo y lodo. Un cielo cargado de tormentas se resquebrajó hoy sobre la ciudad, de cuyas avenidas centrales había recogido la Cruz Roja hasta la medianoche. 40 cadáveres y más de 200 lesionados, en cuanto a los ríos de lodo, que llegaron a una altura de metro y medio en el barrio comercial, invadieron las casas y provocaron la destrucción de mercancías, valuadas en cientos de miles de pesos, mencionó uno de los habitantes de aquella época. Muchos culpan a la falta de mantenimiento al río de las avenidas, aunado a una lluvia extremadamente fuerte, las principales causas de la inundación en el centro de Pachuca. Al día de hoy, vemos un panorama muy distinto en la ciudad, e incluso un poco más tétrico por la sobrepoblación que existe. ¿Y tú? ¿Crees que la naturaleza vuelva a reclamar lo suyo? Coméntanos.